El gobernador de la provincia hoy en uso de sus facultades ha tomado la decisión de que al cabo de 90 días, más o menos, un poquito más que el día 2 de junio se esté votando en nuestra provincia sin ningún tipo de suspicacia, sin ningún tipo de querer ganar tiempo en nada se avisa con demasiado tiempo, en una campaña que va a ser demasiado corta va a ser intensa, pero va a ser corta porque también justamente los recursos deben estar destinados a la gestión y al trabajo la política electoral tendrá su tiempo, ese tiempo muy cortito donde se definirán quién gobernará la provincia, quién estará en las cámaras de representantes se adherirán los municipios y sabremos quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre cada uno de los municipios de nuestra provincia creo que es un momento de mucha responsabilidad y nosotros como compañeros de trabajo de Hugo apoyamos, acompañamos esta decisión y el pueblo de Misiones hoy ya tiene como otras cosas certidumbre, hoy nuestro pueblo tiene certezas tuvo certezas de un presupuesto votado en tiempo y forma certeza de que las cosas se van a hacer porque los recursos van a estar nuestro pueblo tuvo certeza, nuestros empleados públicos certeza de que iban a tener un incremento en enero y febrero tienen un incremento tienen la certeza de que van a comenzar las clases y tienen la certeza de cuándo van a elegir sus representantes una provincia que tiene esa capacidad de mirar hacia adelante pero a su vez de generar fe y esperanza en cada uno de sus habitantes la que tiene que saber Gracias por ver el video